Amigos, yo soy Master Alarcón, les doy la bienvenida. Aquí estamos el día de hoy, ¿verdad? Y voy a abrir esta otra cajita, ¿verdad? ¿Qué conseguí? Esta es la de Origin Form Dialga V-Star. Ya vimos la de Palkia. En el video pasado, así que los invito a verlo, si no es que no lo han visto. Entonces, esta cajita es igual a la otra, ¿verdad? Solamente cae el Pokémon. Tenemos aquí a Dialga V-Star, que es la Jumbo. Y tenemos aquí a Dialga V. Y la misma que viene en el Jumbo. Estas dos aquí son promocionales. Y tenemos una moneda aquí también de Dialga y un Pen que está allá. Tenemos el V-Star Counter y tenemos seis sobres de tarjetas. Mira, así se ve por abajo y por arriba. Digo, un costado. Arriba es lo mismo, exactamente lo mismo. Colores tan padres. La parte de atrás, amigos, ahí les va. El que quiera leer, ahí está. Póngale pausa. Léanlo para no hacer esto demasiado largo y molesto. Ahí está. Miren cómo se ve aquí Dialga. Lo hicieron medio oscurón. ¿Verdad? Así, como con sombra. No es tan mal. Lástima. Esta es una cajita que valdría la pena por la forma en la que se ve de guardarla cerrada. Fíjense que tiene muy buen, muy buen, este, se ve muy bonita. Valdría la pena. Nada más que pues es grande y con mucho espacio. Esto es basura. No, 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 no. Ah, no, 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 no. No, 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 no. Muy bien. Vamos a sacar esto y vamos a abrir las tarjetas con detenimiento. Aquí, déjenme sacar esto acá. Bueno, aquí voy a dejar el código para Miguelito. Pero quiero mostrarles, ¿verdad? Para aquellos que no saben de estas colecciones, ¿verdad? La forma en la que detienen las tarjetas es con este pedacito de plástico, ¿verdad? Que va aquí y las detiene en lugar para que no se anden saliendo Y tratar de evitar que se dañen en el transcurso del envío Así que hasta por el momento no está nada mal funcionado Otras veces los ponían como unos tabs, unas pestañitas que luego a veces dañaban la tarjeta Pero este es un mejor sistema Ok, esto es basura Muy bien, vamos a echarle el vistazo a la moneda Vean nada más, se ve padre Esta vez la parte de atrás es Wow, es como Esto es azul Aparenta ser negra, amigos, pero es como un azul marino tirándola a negro Vean nada más Se ve padre, es el reflejo de una luz que tengo, pero Es azul, bueno, es lo de Pokémon, es casi tirándola a negro y acá está ¿Palkia? ¿Palkia verdad? No, Dialga, perdón Dialga, muy bien Ah, está un poquito rayadito, pero bueno, ni a volar Me gustan los coins, los estoy guardando, quiero coleccionarlos también No encontraron una manera padre de hacerlo Así que vamos a ver la tarjeta promocional Origin Form Dialga Vistar Aquí está, amigos, y es la promocional número 256 Wow, es un montón ya Yo tengo la colección, voy a ir avanzando, estoy tratando de mantenerla Lo único que me faltan son todos los Special Deliveries El de Bidoof, el de Pikachu y el de Charizard El de Charizard tal vez me lo den, pero no estoy seguro Pero bueno, ya veremos Todo lo demás la tengo hasta este momento Esta es la número 256, se ve padre Ahí ¿Cuál les gusta más? ¿Esta o esta otra Dialga V de Origin Form? Ah, estas se ven acá más colorido, más psicodélico La parte de atrás, los colores, ¿verdad? Creo que me gusta más la otra, en mi parecer Déjenme saber en sus comentarios, vamos a echarle un ojo a la Yombo Pues, la misma, ¿verdad? Me gusta también coleccionar estas, creo que tengo casi todas Me hacen falta algunas, soy sincero Muy bien, bueno, ya sabemos que tenemos el contador Vistar ¿Verdad? Para los que juegan, es importante Y vamos a ver el pen En inglés se llama pen, no sé cómo se llama en español No, 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 no me acuerdo cómo se llaman estos Pero aquí está, no se ve, en mi parecer no se ve tan padre Se pierde un poquito la forma de, de, del Pokémon Por los colores no está muy delineado Yo soy sincero, es como que no me gusta mucho O sea, como que no pasa por desapercibido ese Pokémon así Pero bueno, ni hablar Si a ustedes les gusta el pen, déjenme saber en el comentario ¡Esto es basura! Bueno, así es como el otro Vamos a tener dos de Lost Origin Dos de Astro Radiance Y dos de Vision Strike Así es, así que amigos Vamos a proceder a abrir Estos sobrecitos Pero vamos a poner aquí a mis ayudantes ¿Verdad? Aquí a Charizard y Pikachu Para que me detengan las tarjetas Por el momento vamos a poner aquí a Dialga Y hasta vamos a poner el pin a un lado A ver si se entiende Muy bien Bueno, vamos a comenzar como lo hicimos con el otro Con Fusion Strike Ahí les va amigos Tengan pendientes por el número que les voy a dar para los códigos Estos rappers están muy debiluchos esta vez Se rompen fácil Está bueno para abrir Este se va a quedar para Miguelito Así que vamos a empezar Dos, tres, cuatro Damos vuelta Espero que nos vaya mejor No nos fue muy bien en la otra caja Vamos a ver Sacamos la energía Y tenemos a Prime 8 ¡Oh, es rude! Delcatti Pansage GoFan Gligar Oh, me gusta mucho Gligar En Pokémon GO Lo tuve como amigo ¿Verdad, compañero? Este Para poder evolucionarlo Pero me gustaba mucho Como se ve Se ve muy tierno Gligar Slugma Skitty Rookity Es el Reverse Holo Y atrás Una, dos y tres ¡Oh! Grident Y Grident Me gusta mucho este Pokémon Pero bueno Ahí les va Por lo menos nos salió ya una Creo que vamos comenzando bien Vamos a ver si en este otro sobrecito Podemos sacar algo mucho mejor Muy bien Este código es para ustedes Vamos a ponerle un número ¿Qué número le pondremos? Vamos a ponerle Ah, pensar números Ah, vamos a ponerle 61 61 61 61 61 Escríbanlo El primero que lo escriba en los comentarios Se lo lleva ¿Verdad? Uno por persona Por el momento Muy bien Te sacamos la energía Y tenemos Power Tablet Skater Spark Tuckitdemaru Snum Onyx El padre de Onyx Jigglypuff Durant Pansir Snubbull Es el Reverse Holo Y atrás Una, dos y tres Correct Night Lástima No salió nada Así Padrísimo Bueno, eso fue Todo por Fusion Strike Ahora continuemos con Astral Radiance Astral Radiance Y amigos Ya cómo van con sus colecciones Ya la están terminando La verdad que yo estoy Que no he terminado Más que una o dos De esta era de Sword and Shield Tengo que darme prisa Porque Está pasando el tiempo El código es para Miguelito Uno, dos, tres, cuatro Vamos a dar la vuelta Sacamos la energía Y comenzamos Tenemos aquí a Cranidas Featherball Wishcash Luchiena Yanma Riflum Suruburu Combi Wow Mariena Creo que este Ya había salido Anyways Miren qué bonito Se ven los colores Me fascinan este tipo De tarjetas ¿Verdad? Trainer Galleries Se ven padrísimos Me gustaría que viese Más así ¿Verdad? Ah, qué padre Miren cómo se ven los ojos De Mariena Vamos a ver Qué están atrás ¿Ok? Listo Uno, dos y tres Dissement Avalade Bueno, vamos a poner Este aquí Está padre Bueno, creo que ya En este momento Puedo decir Que este video Va a salir mejor De esta cajita A comparación De el otro Del de Falkear Vamos a ver Si podemos hacerlo Aún mucho mejor Seguimos ahora Con el siguiente Sobrecito Este código va a ser Para ustedes Vamos a pensar En un número Vamos a pensar Ochenta y nueve Ocho, nueve Amigos Escriban el número Ochenta y nueve Muy bien Uno, dos, tres, cuatro Damos vuelta Saquemos la energía Y tenemos a Bronzong Le Wood Janmega Dissuyan Boltor Pasculin La Miau Pechillena Suena Barboich Es el Reverse Holo Y atrás Una, dos, tres Oh, Clever Clever Es el padre Es el Holo Ok Bueno, eso fue Lo que nos salió En Astral Radiance Muy bien Ahora pasemos A Lost Origin Lost Origin Estoy loco Por recibir La Pude Pude Ordenar La UPC De Charizard Ya estoy loco Por verla Porque me agrada Se ve muy padre Aunque Bueno El precio está medio carito Ok, vamos a hacer Este código es para Miguelito Lo ponemos para allá Muy bien Uno, dos, tres, cuatro Ya estoy loco porque llegué Quiero abrirla para ver Cómo se ve Y también la otra ¿Cuál es la otra? Hay otra Que no recuerdo En este momento Este Se ve negra No recuerdo Quién es Uy, después A ver si me llega a la mente Muy bien Sacamos la energía También es una pre-order Porque no está lista todavía Ah, miren Se ven padre aquí Polyworld Polyworld Leaky Leaky Relican Litlio Docklet Zorua Venaco Gumi Silcone es el Reverse Holo Y atrás son otros Y tres Spiritune Lasting No sabía que era bueno Ok, último sobrecito Lost Origin Vamos a ver Que encontramos aquí Muy bien Este va a ser para Ustedes Vamos a poner el número El número Cero, nueve Pongan así Cero, nueve Puro El número Cero, nueve Son dos dígitos Cero, nueve Va a ser Este Número para ese código Uno Dos Tres Cuatro Damos la vuelta Sacamos la energía Y vamos a ver Que nos sale Tenemos Lake ¿Qué es? Quiti Noseleaf Gift Energy Venaco Murkura Wurmple The Fairy Lickitung Oh Senti Scorch B Jason Trainer Gallery Wow Este no lo tengo Qué bonito se ve Me gusta Ah, tiene El otro es igual también Este no tiene No, este es diferente Pero se ve padre ¿Cómo se llama? Es negro En verdad El borde Y tiene Este Así Tiene una textura Wow Está padre Me gustó Oh Senti Scorch Qué padre Y atrás Una Dos y tres Aerodactyl D-Star No sé si ya lo tengo Pero se ve padre ¿No? Me gustan los colores Del fondo Wow Definitivamente Una cajita Mucho mejor A la otra Vean nada más Amigos No son muchísimos Pero son más Que la otra Wow Estuvo divertida Esta apertura Vean este unboxing De esta cajita De Dialga D-Star Así que pues Nada amigos Están pendientes Voy a estar abriendo Más cosas Así que Vayan a mi canal No mi canal A mi grupo En Facebook ¿Verdad? Ahí voy a estar poniendo Lo que viene Lo que está por venir ¿Verdad? Los días Y las horas En las que van a salir Los videos Ahí lo pongo Primeramente En el Pokedex De Master O Masters Pokedex Que le llamo Y también Después lo pongo Más tarde En Instagram Y en otros lugares Así que pues Los invito también A que pasen A mi website Masteralalcon.com Ahí encontrarán Todo lo relacionado Al Master Así que pues Por el momento Me despido amigos Nos vemos Hasta la próxima Yo soy Masteralcon Bye bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!